Sí, así es, bueno, como bien decimos, el 8 es nuestro día, el Día del Empleado Municipal y bueno, como todos los años, ya es tradicional, hace más de 40 años que se hace acá en Sarrito, desde el gremio de Sobjem, también, bueno, hacer la fiesta del Empleado Municipal que lo hacemos, bueno, siempre desde la noche anterior, la noche del 7, para recibir entre todos nuestro día. Bien, algo que ya, como decía Mariana, es tradicional, lo están esperando los empleados, ¿no? Sí, es así, ya estuvimos repartiendo las invitaciones a todos los afiliados, también pusimos a la venta para los afiliados que tengan interés de participar. Hay muchas expectativas, estamos organizando, tenemos un grupo humano de compañeras muy buenos, se llaman las cirujas, y estamos trabajando en estos días ahí, definiendo ya últimos detalles, pero estamos bastante bien organizadas. Bueno, no va a variar de lo que es habitualmente, ¿no? Una reunión para compartir la cena, para esperar el 8 y saludarse entre ustedes, como ya es tradicional, pero también confraternizar. Sí, exactamente, son momentos de encuentro que tenemos entre todos los espacios municipales, administración, obras públicas, jardín maternal, residencia, son muchos espacios, lo que compartimos, digamos, el espacio laboral, muchas veces no tenemos esos lugares de encuentro, y se dan momentos muy lindos, más descontracturados, podés charlar más tranquilo, compartir una cena, bueno, después se arma baile, todo, así que se hace una fiesta muy linda y nos ayuda también, digamos, a unirnos como compañeros, que eso es lo importante, que acá no hay diferencia, somos todos empleados municipales, lo único que nos diferencia es el tipo de actividad que realizamos, nada más, pero después somos todos, estamos bajo el mismo régimen, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, así que esos momentos son muy agradables, y bueno, como decía Vale, es una fiesta que esperan muchos todos los años. Valeria, bueno, en esta gestión han realizado algunos cambios, como por ejemplo interactuar más con otras instituciones, es uno de los cambios que le han marcado a esta gestión de ustedes, ¿no? Sí, es así, en el Centro 19 hemos hecho el convenio este año, la verdad que han trabajado muy bien los chicos, han estado practicando tanto en el Tapiales, ahora se está haciendo una vereda para mejor comodidad en el portón de salida de emergencia, trabajaron, hicieron trabajos mínimos adentro para que los prepararon en el salón para poder pintarlo, nos quedó pendiente pintarlos de afuera, porque bueno, por falta de tiempo, y también como ha estado el clima, también hemos instalado el horno pisero, en la NAFE, era algo que teníamos pendiente, compramos más sillas, estamos arreglando algunos tablones que se fueron rompiendo con el uso, hemos hecho varios cambios, bastante inversión, por suerte tenemos una buena administración, no tenemos deudas, que son los más importantes, entonces nos permite hoy llegar cómodamente a organizar el festejo de nuestra fiesta. Bueno, festejo que para el empleado es totalmente gratis. Para el empleado afiliado es gratis, para el que no es afiliado tenemos un costo, una tarjeta mínima que son 10.000 pesos, que incluye desde entrada, plato principal, postre, trasnoche, bueno, todo, todo bebida, así que... ¿Todo por 10.000 pesos? Todo por 10.000 pesos, exactamente, que es un valor más simbólico que otra cosa, más que nada teniendo en cuenta al afiliado que aporta todo el año, digamos, pero más que nada por esa cuestión, así que todos aquellos empleados que no son afiliados, que también pueden participar de la fiesta adquiriendo la tarjeta. No es fácil sostener eso, ¿no? No. O sea, es un esfuerzo de ustedes. Es un esfuerzo muy grande, como decía Vale, hemos estado haciendo muchas cosas, siempre midiendo los gastos, tratar de no excedernos, hacer las cosas bien, tampoco hacer las cosas a medias, pero bueno, cuidando el pesito, ha sido un año muy difícil, teníamos muchísimos otros planes, pero bueno, nos hemos ido adecuando a lo que la situación nos ha permitido, y bueno, también pensando en lo que es fin de año para poder preparar un bolsón navideño también, así que bueno, no es solamente esto, sino que lo que viene, lo que tenemos que seguir viendo y administrando, como dice Vale. Y acompañando al afiliado. Y acompañando al afiliado, que es lo más importante, que ellos se dan respaldado, que pueden contar con nosotros, no solamente en la parte económica, también tenemos algunos pequeños créditos que les podemos dar, algunas ayudas económicas, también tenemos, bueno, lo que son las reuniones mensuales en cuanto a aumentos de sueldo, o en todo lo que surja dentro de los empleados, los compañeros, para poder dialogarlo y ir solucionándolo con lo que es el Ejecutivo. Bien. Valeria, ¿objetivos futuros? Bueno. Si bien hay mucho o tiene muchos pensados, ¿qué es lo que puede canalizarse hoy por hoy? Bueno, hoy por hoy lo que más estamos trabajando es en el Estatuto del Empleado Público, un régimen que es necesario para nosotros e importante, por lo tanto en la Comisión estamos ahí bastante avanzados también, nos lleva tiempo porque hay que estudiar mucho, hay que leer, hay que asesorarse, pero gracias a Dios estamos bien avanzados y creo que bien organizados también como preparados para ya ir finalizando este año y poder presentarlo para el año que viene. ¿Están juntos que elaboran ustedes solos o están trabajando en conjunto con el municipio? Estamos trabajando de una manera independiente, la Comisión y con muchos allegados por ahí haciendo un relevo general, haciendo un primer borrador porque luego hay que exponerlo a nuestros compañeros de trabajo, a los afiliados y demás, para darle una vuelta y definirlo bien y luego así hacer una buena presentación y una buena defensa de este mismo estatuto. ¿Un estatuto que no debe ser fácil de hacerlo? Digo porque hay, como decía Malena, distintos sectores, el municipio ha crecido mucho y bueno, hay que atender a todos. Sí, por supuesto, es difícil el trabajo, nos ha llevado muchísimo tiempo, hace tiempo que venimos ya preparándonos, venimos escuchando diferentes campanas, también venimos asesorándonos con profesionales, lleva su tiempo, es un trabajo bastante engorroso, pero creo que va a ser productivo y necesario también para nosotros. ¿Va a marcar un después del estatuto? Sí, 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 por supuesto, la idea es tener un ordenamiento, tener una legislación en la cual basarnos, digamos, ante cualquier inconveniente. Esto también, bueno, como decía Vale, es un trabajo que nosotros presentamos, pero de todos modos esto después se va consensuando con el Ejecutivo, hay otros espacios también, digamos, que hay que ir teniendo en cuenta, así que, pero esa es la idea, que esos blancos que hay o esos negros que hay por ahí en algunas situaciones se puedan tener más claridad, podamos saber nosotros también realmente nuestros derechos, realmente nuestras obligaciones y evitar cualquier tipo de inconveniente. Como decís vos, este municipio no es el mismo de lo que era hace 10 o 15 años, la planta ha crecido muchísimo y con esto traen muchos inconvenientes o situaciones que por ahí no estábamos acostumbrados, que no estamos preparados exactamente, así que, bueno, basándonos, como dice Vale, en lo que son lecturas, en otros estatutos de municipios similares a los nuestros, que son un poquito más grandes, porque también hay que pensar lo de acá a futuro, no podemos quedarnos en hacer un estatuto para lo que es hoy la Municipalidad de Cerrito, sino que lo que hoy de acá más adelante, con futuras situaciones que se puedan llegar a dar también, así que, bueno, trabajando en todo esto, como decía ella, no es un trabajo fácil, ha llevado muchas horas de lectura, muchas horas también, mucha gente que nos está colaborando, también contamos con la ayuda de Subyente Provincia, también de Paraná, que nos están asesorando, sabemos que en Cualicocita contamos con su acompañamiento, así que, bueno, esperemos, digamos, que salga un buen estatuto y que pueda ser algo útil de acá en adelante. ¿El mensaje para el empleado municipal o para la familia municipal, como dicen ustedes? Bueno, el mensaje sería disfrutar del día que nos merecemos de descanso, poder aprovecharlo, poder acompañar y estar con la familia también, que por ahí muchas veces son los que más están presentes. Nosotros como empleados les dedicamos muchísimas horas a nuestro trabajo y por ahí no valoramos a quién están en nuestros lugares. Así que, bueno, aprovechar este 8 de noviembre a descansar y a celebrar con su familia. ¿Valera? Agradecer a los compañeros el apoyo, el acompañamiento, tanto las cosas buenas como las discusiones, que siempre son importantes, sobre todo eso, valorarnos como compañeros de trabajo, ponernos cada uno en el lugar del otro. Y como dice Valeria, el 8 es para estar con la familia también, porque por ahí son los primeros descuidados, ¿no? Los primeros que, bueno, en ciertos espacios donde no tenemos horario, donde podés estar en la mañana acá, pero en la tarde también. Y si tenés hijos, los descuidad, tenés la oportunidad de acompañarlos al colegio, a la escuela, a buscarlos de alguna actividad. Me parece que son los días lindos porque son nuestro día, estamos libres, pero podemos acompañarlos a ellos en esos momentos. Así que, bueno, también un momento de reflexión, pensar en nuestro trabajo, en nuestro compañerismo, en cómo podemos ayudar al otro de alguna manera. Así que, bueno, esperemos que sea un buen 8 de noviembre para todos los empleados municipales. Gracias, como siempre. A vos. Gracias.